En estos días en los que se conmemora 30 años del holocausto del Palacio de Justicia, es importante evidenciar la dificultad que han tenido las instituciones colombianas para mostrarle a Colombia la verdad de los hechos. Tal es el caso del general retirado Luis Alfonso Plazas Vega, sobre quien pedimos agilidad en el proceso judicial a fin de mostrar su inocencia.